Ex-Ce Homo habría que decir, don Fernando Sánchez Araujo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Querido amigo desde hace muchísimo tiempo, pero hoy aquí no hay amigos, hoy aquí solo hay entrevistados. Vamos a ver, Santiago Abascal, España vertebrada. Yo trataré de no hacer ninguna concesión. Los intelectuales siempre se han equivocado cada vez que han mirado a la política demasiado de cerca. Es como la polvona aquella, ¿no? Es como una hidra. ¿Cómo es posible que a tu edad y con tu trayectoria, quiero decir, con la mochila que llevas detrás, aún creas descubrir un único río blanco? Bueno, en primer lugar, porque no soy un intelectual, palabra que no me gusta nada, soy un escritor. Bueno, Regíder, es cosa bien distinta. Y este es un libro de escritor, a diferencia de otros que se han metido en berenjenales muy parecidos. Entonces, realmente, yo lo que he pretendido hacer con este libro... Bueno, Santiago Abascal es el hombre del año, lo conoce todo el mundo, hay gente que lo detesta, hay gente que lo adora, pero en cualquier caso, lo conoce todo el mundo, pero nadie sabe quién es Santiago Abascal, en primer lugar porque ha sido ninguneado sistemáticamente por los medios de comunicación hasta aproximadamente lo de Vista Alegre, y a partir de lo de Vista Alegre salta a la palestra pública, pero se saben muy poquitas cosas de él. Entonces, yo creo que realmente, al menos por una vez en mi vida con este libro, yo he cumplido una función pública, es decir, la de dar a conocer para que la gente, los lectores y los electores sepan a quién van a votar o a quién no van a votar, cómo es Santiago Abascal, y entonces, bueno, he armado... Este no es una entrevista, me irrita bastante... No, no, es una entrevista, es una conversación. Yo diría que es casi un diálogo platónico, pues cómo es que trabajaba Platón con Sócrates, con Alcibiades, con el que fuese. Entonces, bueno, yo he intentado... Es literario, es decir, aquí no hay una transcripción literal de lo que Santiago Abascal ha dicho, ni tampoco de lo que yo he dicho. Y por supuesto que lo he vuelto a escribir, lo he armado, le he dado una armazón dramática, una escenificación, incluso hay personajes secundarios que entran y salen, como en las comedias o en los dramas, y un relato, un relato testimonial, un relato confesional, existencial, a través del cual, bueno, pues se averigua quién es Santiago Abascal, cuál es su ideario, cuál es su imaginario, cómo piensa, qué clase de persona es, etc. ¿Te acuerdas de aquel libro de Vázquez Montalbán, Mis conversaciones con gente inquietante? Sí. Bueno, esto es aún más conversación que aquel de Vázquez Montalbán. El de Cienes Pañoles y Dios, ¿te acuerdas? Sí, señor. Hizo Gironella y Rafael Borrás. La diferencia es que aquí, Fernando Sánchez Drago se ha permitido, mucho menos que en otros libros del género, reconstruir ambiente. Y realmente lo que reconstruyes es la conversación, pero es la conversación, es la palabra de uno y la palabra de otro tal cual. Y yo ya le digo que esta noche yo voy a tratar todo el tiempo de hablar de él y él va a tratar todo el tiempo de hablar de Abascal, porque es la batería del libro. Pero bueno, esto forma parte también aquí de la destreza de cada uno. ¿Quién es Gargolis y quién es Abidis aquí de esta relación vuestra? Que sea mativa, ¿eh? Caramba, esta pregunta no me la esperaba, francamente. Ya, ya lo sé. Yo soy Gargolis y Abidis. Tú eres los dos. Sí, yo soy los dos. Hombre, yo soy un cronista, Dini. Y Abascal a lo mejor llega a ser Nargantonio. No, por ejemplo, si Abascal, vamos a suponer que es Hernán Cortés. Bueno, yo soy Bernal Díaz del Castillo o López de Gómara, es decir, soy su cronista en esta ocasión. Esto está bien, el papel de cronista. Pero no es verdad, Fernando. No, no. No adoptas el papel de cronista. En cierto modo, aquí has construido un personaje. Me recuerdo cuando, en fin, salvando las distancias, para bien y para mal, ya que el libro tiene título orteguiano, el mirabó, el político de Ortega. Ortega se inventó un mirabó que realmente no era. Pero bueno, y ahí lo construye. ¿Y tú? O Stefan Zweig se inventaba con estos personajes. Por eso son tan buenas, nos ha fastidiado. Claro, la cuestión es la siguiente. Tú has construido aquí un Santiago, que es el que es, que es el que tú quieres que sea, que es el que tú crees que puede llegar a ser, que esta es la otra. Hombre, hay un poco de todo eso. Por una parte, hombre, yo me he esforzado verdaderamente por trazar un retrato de Santiago Abascal en todas sus dimensiones y en todas sus facetas. Al mismo tiempo, qué duda cabe de que hay cierto, no sé, cierto pensamiento volitivo, cierto wishful thinking, por mi parte, porque efectivamente, bueno, yo he trabajado una amistad con Santiago Abascal. La génesis de este libro, Javier, es muy clara. Yo hace cuatro años aparece de repente un movimiento, porque no era ni siquiera un partido político, un movimiento, algo más vasto que un partido político, que empieza a decir cosas muy parecidas a las que yo llevaba décadas, diciéndolas casi casi en solitario. Bueno, en solitario del todo no, porque tú también las decías y cuatro o cinco amigos, pero en fin, casi en solitario. Entonces digo, atiza, por fin hay alguien, pero ya no estoy solo, por fin hay alguien que dice las mismas cosas, más o menos, que estoy diciendo yo. Y entonces a través de Kiko Méndez Monasterio, que tanta relación ha tenido con esta casa y al cual yo había conocido precisamente aquí, me llama Kiko y me dice, oye, tienes que conocer a Santi, me lo presenta, nos vamos a comer juntos, y ahí nace una amistad. Y durante tres años o así, yo soy bastante escéptico en relación al famoso voto útil, sí, yo votaría a Santiago Abascal, pero él va a ser un voto desperdiciado, hay que votar al PP, hay que votar a Ciudadanos, tal. Y luego de repente me invita el propio Santiago a ir a Vistalegre, tú estabas también allí. Yo estuve en Vistalegre, sí. Realmente lo que vimos allí fue un meeting político, fue un vendaval. Yo lo comparo un poco al Algo pasa en la calle, de Juan de Mairena, la obra de Antonio Machado. Efectivamente, algo pasaba en la calle. Y a partir de ese momento, bueno, empiezo, concibo la idea de lo que iba a ser el libro inicialmente, que no era este. Yo quería escribir un libro que fuera la alternativa. En ese momento, frente a Sánchez, se alzaba la posibilidad de una alternativa, que era sumando los votos de Ciudadanos, del PP y de Vox. Y yo quería reunir a Albert Rivera, a Pablo Casado y a Santiago Abascal en mi casa de Castelfrío, como efectivamente solo con Santiago Abascal ha sucedido, llevando a otros intelectuales, como tú dirías. Por ejemplo, a Escotado, a Sabater, con Escotado llegué a hablar, Escotado aceptó. Es decir, esto estaba medio tramado, pero no se me puso en ningún momento el teléfono a Albert Rivera, nunca. Y eso que yo tengo su teléfono personal, y bueno, siempre había mantenido con él una relación cordial, le llamé ocho, nueve, diez veces, nada, 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 no me respondía. Incluso le intenté entrar a través de otras personas. Pero a Bertinos Borne sí que le cogí el teléfono el otro día. Se conoce que le daba más miedo yo que a Bertinos Borne, ¿no? En serio. Claro, si no estaba, tenían que estar los tres o ninguno. Era un libro que tenía, si no estaban los tres no se podía escribir la alternativa. Y luego bajé a Sevilla. Ahí es donde me convertí en el oráculo de Delfos y formulé los famosos doce diputados que iba a ganar y tal. Sí, sí, sí. ¿Y por qué formulé eso? Lo formulé porque desde el momento en que puse el pie en la estación de Santa Justa, estoy hablando del día anterior al de las elecciones, todo el mundo estaba hablando de Santiago Bascar, que es decir, el taxista, el de la recepción del hotel, el botones, las señoras de la limpieza, las personas con las cuales coincidías para tomarte una caña en las tabernas de los alrededores, etcétera, etcétera. Era evidente que iba a sacar muchos más diputados de los que las encuestas laburaban. Y entonces, bueno, me tiré un poco a la piscina y dije, hay doce diputados, lo dije por la radio, así que no hay faroleo, lo dije y lo clavé. Para mucha gente es un poco incomprensible la evolución. Es decir, tú empiezas de joven revolucionario en el Felipe, al Partido Comunista... No, no, PC. La época, pero al Partido Comunista, cierto, al Partido Comunista pasas por todos los estadios de la progresía, es verdad que nunca de forma militante, pero siempre de forma, en fin, concomitante. Has vivido tanto la esperanza de la transición como luego la decepción de la transición, o mejor dicho, de la España nacida a partir de ciertos años. También aquello que decía Subiraz, la destrucción de la cultura, de la tradición cultural nacional por parte de la propia izquierda, que es un fenómeno realmente muy curioso. Y terminas ahora en el entorno de un movimiento al que toda la opinión bienpensante de la izquierda, fundamentalmente, pero también de la derecha, considera el monstruo. ¿Porque te fascina el monstruo o por decepción el camino andado? Vamos a ver, yo te aseguro que en realidad no me he movido un solo milímetro. Las mismas razones, exactamente razones psicológicas, razones filosóficas, razones literarias, razones culturales, razones emotivas, razones de búsqueda de la épica, que siempre me ha caracterizado, que me llevaron en 1953-54, después de que Enrique Mújica y Julián Marcos me presentaran a Jorge Semprún, entonces era Federico Sánchez. En una horchatería del retiro y salí de allí convertido en miembro del Partido Comunista, exactamente por los mismos motivos por los que entonces hice aquello, motivos de generosidad en definitiva, de valor, de coraje, de apuesta, de curiosidad, que duda cabe que hay también mucha curiosidad, exactamente por lo mismo he dado este paso y he cruzado el Rubicon a favor de vos, a favor relativo, porque en este libro hay mucha punta también, hay muchas distancias entre él y yo, porque efectivamente somos personas muy distintas y que pensamos muy distinto en relación a ciertas cosas, pero no es una casualidad que al comienzo del libro haya esa cita celebérrima de Walt Whitman dedicada en su día a Abraham Lincoln cuando dice, o capitán, mi capitán. Entonces esto es muy importante, porque Santi no es un filósofo, no es un ideólogo, no es un registrador de la propiedad, es un capitán, es un jefe, tiene esa madera de jefe que es una cosa misteriosa que la tienes o no la tienes y tú lo habrás visto como lo he visto yo, que vas con él por la calle o vas un día a los toros o vas donde sea y la gente le toca, pero no sé cómo, se toca el manto de la pilarica en Zaragoza y no nos defraudes, a nadie se le ocurre acercarse de esa manera a Pablo Casado, de quien yo tengo muy buena opinión, o a Albert Rivera o a Pedro Sánchez, él tiene ese carisma que es un don y efectivamente yo creo que en un momento de extrema necesidad, como él dice que está atravesando España, hace falta un hombre así. Yo ya le decía que esto iba a consistir en que yo intentaría hablar de Drago y Drago intentaría hablar de Abascal todo el tiempo, pero es lógico también, es decir, encuentras a Champollion que ha descubierto la piedra Rosetta y le entrevistas y Champollion quiere hablar de la piedra Rosetta, no quiere hablar de sí mismo, como es enteramente lógico, para que... Pero tú quieres que hable de mí mismo, yo encantado. Da igual, porque como ya sé que es imposible, Cristina Ramos nos ha preparado un vídeo al respecto, vamos a verlo, Drago. Licenciado en Filología Románica y Ciencias Modernas, hay un sinfín de palabras para describir a un personaje tan característico como Fernando Sánchez Dragó. Nació en el madrileño barrio de Salamanca y fue alumno del Colegio del Pilar, por cuyas aulas también pasaron destacados dirigentes de la talla de Alfredo Pérez Rubalcaba o José María Aznar. Militante comunista en su juventud, Sánchez Dragó estuvo exiliado y también en la cárcel, hasta en cinco ocasiones en tiempos del régimen franquista. Con el tiempo fue renegando de esta ideología y actualmente se manifiesta en contra del multiculturalismo, la ideología de género o la globalización. Y por supuesto, también de la corrección política. Escritor y docente, hombre de mundo polémico, provocador, intelectual, viajero incansable, aunque harto de los turistas. Todo lo que se pueda decir sobre él suena atópico. Ha sido profesor de lengua, literatura e historia española en las universidades de Japón, Senegal, Marruecos y Kenia. Conoce más de 150 países y sus viajes están siempre presentes en su obra. El último de sus libros, Santiago Abascal, España vertebrada. Fernando Sánchez Dragó, que ría y sueña con eliminar el turismo, la televisión, internet y la corrupción política. Hombre de una limpia conciencia, dice que para estar como él a los 82 años, hay que haber sido durante 82 años Fernando Sánchez Dragó. Y que eso solo le ha pasado a él. Eso solo le ha pasado a él, pero bueno, no será porque a otros solo no lo intentan. Ha estado contando de Cristina Ramos tu periplo... Tú eres un nómada, durante mucho tiempo has sido un nómada. Incluso te definiste como tal en más de una ocasión. Bueno, está llegada ahora la España vertebrada, es una especie de retorno al casticismo. Y por otra parte, ¿a ti no te da la impresión de que ya estamos todos un poco hasta los mismísimos del eterno problema de España y que va siendo hora de salir de este, como decir, este ombliguismo brutal? Bueno, yo estoy todavía más cansado que tú. Tú date cuenta de que en realidad este es un libro que entronca perfectamente con uno de los vectores más gruesos de mi obra literaria. Yo irrumpo en la escena literaria española en 1978 con ese obrón, cuatro volúmenes, Gargolis y Abidis, una historia mágica de España, siete años trabajando de sol a sol, cinco mil títulos de bibliografía consultados, en fin, tremendo. Y una España que estaba bien, España mágica. Años después me embarco en una tarea, escribir una novela, Muertes Paralelas, en la cual evoco el asesinato de mi padre al comienzo de la Guerra Civil en Burgos, voy recorriendo todo este escenario de la Guerra Civil y esa España no es buena como la... España mágica a lo mejor un poquito me la inventé, pero era una España positiva, alegre, estimulante. En cambio, esta España de Muertes Paralelas era la España cainita, la España de la aristofobia, la España del continuo enfrentamiento, mala, pésima. Bien, llevan dos libros, mejor dicho cinco, porque el otro eran cuatro. Llega un tercer libro, que es algo tan rebotado de la novela Muertes Paralelas, la de mi padre, que escribe un libro, hombre, agrio, antipático, borde contra España, que se llama Y si habla mal de España es español, que llevaba en la portada el toro de Osborne con tres pares de banderillas. Y los tres pares de banderillas, una era la Rojigualda, otra la Icurriña y otra la Estelada. Bueno, y de aquí que de repente, porque con ese libro no contaba, creía que ya había liquidado el asunto de España en mi obra, aparece Roldán, la canción de Roldán, esa novela de no ficción, en la cual evoco otra tercera España, otra cuarta España también negativa, la España de la corrupción, la España que hemos vivido en los últimos años. Y ya creía que me había librado del asunto, cuando ete aquí, que después de que ya estaba viendo España, efectivamente, y entonces ete aquí, que en un avión, que me llevaba a Las Palmas para firmar en la feria del libro de Las Palmas, precisamente la canción de Roldán, digo, Atiza, pero si me falta una España. Y es una España que cierra perfectamente esta especie de pentalogía, esta catena, esta áurea catena, porque es otra España buena, con lo cual, que es la España heroica. Porque es verdad que el español, en la nación española y la historia de España, con sus múltiples sombras, con sus luces, con sus defectos, tiene una gran virtud, que es la virtud del heroísmo. El español ha sido muy heroico siempre, lo fue en América, lo fue en la época de los romanos y los cartagineses, lo fue en la guerra civil, lo fue en todos los unos y los otros, los tirios y los troyanos, ¿no? Y digo, Atiza, pero claro, esa obra sería una obra colosal, otra vez como Gargol y Sevidis, tendría que haberme puesto, a los 80 años, otra vez a pegarme el palizón 5.000, y de repente, aquí aparece Santiago Abascal y le digo, ya está, la España heroica. Y con eso cierro el ciclo sobre España. Ya no voy a volver a escribir nada sobre España. No me lo creo. Ya veremos. Hombre, que hay otros temas. Eso también es verdad. Están las mujeres, que están... Oye, que cuando se me cruza este libro, que se me cruzó, yo llevaba ya 300 páginas escritas del segundo volumen de mis memorias, que se llama Galgo Corredor, los años guerreros, que empiezan el día en que llego a la universidad, el 2 de octubre de 1953, y el día 1 de agosto de 1964, en el que me voy durante siete años al exilio, y a recorrogarse, en fin, empieza otro periodo de mi vida. Ahora voy a reanudar las memorias. Y que no se entren a los editores, pero yo creo que por lo menos van a ser cinco volúmenes. Sí. Hombre, después, los años más... Sí. Los primeros fueron esos días azules, memorias de un niño raro, ahora llegan los años guerreros, Galgo Corredor, luego llegarán los años viajeros, luego llegarán los años de la España mágica, y luego ya la recta final. Sí llega. La España mágica que tú recreaste en su día, en Gargores y Abides, que es un libro que sí, dada la juventud de nuestra audiencia, muchos no habrán leído, yo recomiendo vivamente, porque es una forma muy heterodoxa de acercarse a cierta realidad, un raigal de España, es una España muy poco racional, muy poco moderna, en el sentido, digamos, más burgués del término. Es una España donde lo mágico, en el sentido más festivo de la palabra, es en realidad la auténtica sangre del país. ¿Algo de esa España existe todavía en este mundo cosmopolita, globalizado, en el que todo el mundo actúa como si fuera una copia de un turista americano? Bueno, yo creía que no. Yo creía que después de los años vividos en la Unión Europea, la modernidad, internet, la tecnología, todas estas cosas que se habían acabado. Y de repente, cuando surge esta, en fin, cuando surge este movimiento que se llamaba Vox, me doy cuenta de que no, de que es el Rescoldo, porque en definitiva, Gargolis y Abidis era la búsqueda yunguiana, mítica y mitológica, psicológica, de una España que estaba agazapada en el inconsciente colectivo de los pueblos ibéricos, todos ellos, ¿no? Y yo creía que eso estaba completamente ya aplastado por el peso, en fin, de lo que hemos vivido en los últimos 50 años, y resulta que no, resulta que está volviendo a salir, que vuelve la España de los toros, que vuelve la España del folclore, que vuelve la España de la caza, que vuelve, lo que decía Antonio Machado, vuelve las viejas palabras que han de volver a sonar. Y bueno, claro, eso para mí es un motivo de esperanza. Tú fíjate que Gargolis y Abidis tuvo un éxito realmente colosal, inesperado, absurdo, libro difícil, libro de estilo castigado, erudito, raro a más no poder. Fíjate que estuvo, durante tres años, fue el libro más vendido, pero es que el año pasado ha salido la 73ª edición. Ha sido prácticamente el único libro posterior a Franco que ha permanecido siempre, ya sabes que ahora los libros desaparecen de las librerías, se escape, que ha permanecido siempre en las librerías, por supuesto con una venta de goteo muy lento. Entonces por algo se da, ¿no? Hay esta música, la intrahistoria de un amuno, la música callada del toreo que decía Bergamín, todo eso está volviendo. Vivir es verlo volver, decía Zorín. ¿Todo eso está volviendo de verdad o todo eso es lo que ve alguien que desea verlo volver porque de lo contrario todo lo que le rodea ya no tendría sentido? ¿Y en qué medida acaba? Luego dice que no son intelectuales, no fastidies. ¿En qué medida los intelectuales no recrean con su mirada aquello que desean ver materializado? Bueno, se supone que por establecer algún tipo de taxonomía entre el intelectual y el escritor, yo diría que el intelectual efectivamente analiza la realidad. El escritor no, hace algo más. La siente. La siente, se emociona con ella y realmente la invento o la reinventa. Así que, hombre, yo soy más escritor que intelectual, sin duda alguna, como soy más escritor que periodista y por eso, aunque este libro sea un libro que tiene una vertiente clara de periodismo, yo creo que la vertiente literaria lo sobrepasa porque me sale el escritor por todos los poros de mi piel. Yo el primer volumen de mis memorias, José Javier, es la escena más antigua que yo recuerdo de mi vida y es cuando una señora que había venido de visita a mi madre, mi madre estaba muy orgullosa de mí porque yo leía muy bien a los tres años, una dicción correctísima, castellana, y entonces me sacan para que lea un trozo de un libro, lo leo, soy muy aplaudido, me voy a jugar y cuando se va la señora me llaman para que me despida y la señora me dice lo típico, que se le pregunta a un niño ¿y tú qué vas a ser de mayor? Y yo con una ploma formidable que sorprendió a mi madre, sorprendió la señora y me sorprendió incluso a mí, dije yo voy a ser escritor y todo lo que yo he hecho en la vida ha sido para poder ser escritor, para ser escritor, hombre, más o menos lo he sido, ¿no? Está bien. ¿Tú crees que Santiago cuando era pequeño le dijo a alguien que yo quiero ser político o yo quiero ser jefe? Santiago Abascal. Bueno, hay un momento, hombre, hay un momento muy emotivo, muy emocionante en la vida de Santiago Abascal que está también, por supuesto, recogido en este libro, es el momento en que él con nueve, diez años de edad, estando viendo la televisión con su padre, ve cómo ha matado ETA al cartero de Amurrio. No te estoy hablando de un diputado, no te estoy hablando de un miembro del Partido Socialista, del Partido Popular, estoy hablando del cartero, que era amigo de todo el mundo en el pueblo y amigo del propio Santi. En ese momento es cuando el destino de Santi se desvía, porque él quería ser guardabosque. Es decir, todo el imaginario de Santi y yo no excluyo la posibilidad de que llegue a ser algún día cuando su paso por la política termine, porque él cree que está de paso por la política que llegue a ser guardabosque. Él es ornitólogo, él se iba por los bosques cercanos, la tierra salvada de Amurrio, de su aldea Alavesa donde nació, a escuchar el canto de los jilgueros, de los ruiseñores, de los... En fin, ese Santi está ahí y ese Santi es muy emocionante y es muy verdadero, te convence mucho. Mira, es... Bueno, ya que hablamos de literatura, en la literatura hay dos géneros fundamentales, aparte de que haya novela, de que haya teatro, de que haya ensayo, hay la lírica y la épica. Yo he tendido siempre, tanto en mi propia vida como en la literatura, a ser épico, épico como persona y épico como escritor. No en Valde, acabé en la cárcel, acabé en el exilio, estuve en la guerra de Vietnam, por aquí y por allá, en mil líos. Entonces, si tú echas un vistazo a la historia del siglo XX, te das cuenta de que la primera mitad del siglo XX es una mitad épica. La revolución soviética, comunista, etcétera, la revolución nazi, la revolución fascista, dos guerras mundiales, ya claro, cuando ya por fin terminan las guerras mundiales la gente está un poco cansadita y bueno, y llega la lírica, llega el buenismo, llega el mayo francés, llega lo que yo llamo la progreclacia, llega el multiculturalismo, llega el relativismo, bueno, y ese periodo ya ha terminado, ha terminado en todo el mundo. Yo siempre suelo decir que la aparición de Vox en España significa la verdadera entrada de España en Europa es la aparición de Vox, porque era absurdo que precisamente en España y solo en España no sucediera lo que está sucediendo en Francia, en Dinamarca, en Finlándia, en Italia, en todos los países del grupo de vicegrado, en la honglía de Orbán, etcétera, que es la aparición de partidos llamados ultras y de extrema derecha que ni son ultras ni son extremos ni son de derechas porque son transversales, son un movimiento y un movimiento que recoge no una ideología sino que recoge ideas que están modificando el mundo entero, modificando todo el globo terráqueo. Son transversales sin duda en la base, no así en la élite, porque la élite mediática, etcétera, sigue donde está, es verdad que en la base sí. Ahora bien, en esa transversalidad de base de todos estos movimientos no hay una especie de confusión de partida, es decir, al final es una posición fundamentalmente negativa porque es la protesta y no es en sí misma una propuesta constructiva. Intentar vertebrar España no te parece constructivo, lo que intenta hacer Santiago Abascal es coger los huesos de expersos, las tibias, los perones, etcétera, y volver a armar el esqueleto. Cuando él se refiere a la historia, él tiene tres momentos favoritos en la historia de España. Uno es la reconquista, bueno, tú que has escrito sobre los visigodores, lo conoces muy bien, realmente es una gran empresa histórica, colosal, que no se ha llevado a cabo, que se ha llevado a cabo en muy pocos países, algo semejante. El segundo momento, también colosal, extraordinario, puesto ahora de moda por López Abrador, es el descubrimiento de América y todo lo que del descubrimiento de América se derivó y el tercero es la guerra de Independencia, es el 2 de mayo, etcétera. Entonces, bueno, es evidente que el concepto que tiene Santiago Abascal de patria a mí me gusta mucho. Él dice patria es los que nacieron en España, los que ahora viven y hemos nacido en España y los que algún día nacerán. Esta cosa es más transversal imposible, son los de ayer, los de ahora y los de mañana. Entonces, evidentemente, se trata de, bueno, no es una casualidad que yo haya llamado al libro España vertebrada jugando, parafraseando el título de Ortega, España invertebrada. Entonces, fíjate que el libro de Ortega, España invertebrada se publica 1921, 1921, 1921, bueno, en él, en él hace, por una parte, hace un análisis histórico, viene a decir que realmente no cabe hablar de decadencia de España porque nunca hubo verdadera grandeza, bajo los ángulos. Y luego, en la segunda parte, hace una descripción que parece la de la España de hoy, que parece la de la España de las autonomías, la del problema catalán, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, esa tentativa sugestiva de vida en común, como lo definía Ortega, eso tiene que armarse, tiene que reconstruirse, entonces no cabe nada más constructivo, es una especie de cirujano que si tú te rompes dos piernas porque te resbalas al salir de esta emisora, pues te la arreglan, te la escallolan, eso es lo que está, o por lo menos se está intentando hacer Santiago Abascal. Fíjate que Santiago Abascal es muy distinto de todos los políticos que yo he conocido y fíjate si he conocido políticos de todas las razas, de todos los colores, de todas las ideologías, todos los políticos que yo he conocido, sin una sola excepción, querían llegar a la Moncloa, por así decir, llegar al poder, llegar al gobierno. Santiago Abascal no quiere llegar a la Moncloa, quiere que lleguen sus ideas a la Moncloa, que es cosa bien diferente y no está dispuesto a retroceder ni un solo milímetro porque si retrocediera a un solo milímetro sus ideas no llegarían a la Moncloa, sino que llegarían a esa pobre gracia en la que hemos estado viviendo desde que murió Franco prácticamente. Con lo cual se verifica lo que yo le decía, que yo voy a intentar hablar de Drago y él ha estado hablando todo el tiempo, o casi todo el tiempo, de Santiago Abascal, como es lógico, porque aquí el ornitólogo no ha sido Santiago, ha sido Sánchez Drago en este libro, Santiago Abascal, España vertebrada, una conversación a fondo con Santiago Abascal, y con quien comen de monasterio, y con Emma, en fin, y con vecinos del pueblo que entran y salen. El libro vale la pena y yo le digo que vale la pena por lo siguiente, ahora ya como si no me llora Fernando, porque cuando hay un libro de ideas normalmente tiende a hacerse, pues eso, como son las ideas, es decir, como Rusia, fascinantes y de vez en cuando absolutamente gélidas. Este es un libro muy vivido, porque es un libro conversado, es verdad, y si usted quiere enterarse de lo que tiene dentro Santiago Abascal y de lo que tiene dentro Fernando Sánchez Drago, y como un interior y el otro han podido conectarse pese a todo lo que le separa, este libro creo que le conviene, porque es muy posible que usted también descubra en su interior algo que le conecta o con Fernando o con Santiago o con los dos, o contigo, o conmigo. Cuando se ha hecho vida, libro vivido y casi casi muerto, porque la paliza por escribir este libro ha sido tan salvaje, de verdad, que el mismo día en que lo entregué al editor me salió un herpes zóster, señal de bajor del sistema inmune, etcétera, etcétera. Y a Emma, que también colaboró conmigo tanto y que fuera que transcribió todas las conversaciones y luego las pasó al ordenador y tal, un trabajazo, pues también tuvo unos ataques de asma que también la pavor de casi se muere. Qué barbaridad, ha sido épico, ha sido épico. Ha sido épico una vez más. Fernando Sánchez Dragón. Muchísimas gracias. A propósito de todo lo que estaba contando Fernando, que le recuerdo que nosotros mantenemos viva nuestra propuesta de las siete constituciones de la historia de España en este álbum precioso de Teófilo Ediciones, con ese óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Le recuerdo nuestras siete constituciones y un octavo texto de interpretación en encuadernación de lujo y una impresión deliciosa y todo por solo 99 euros. Sí, más gastos de envío y como todo el mundo se lía, los repito siempre. Envíos para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Añadir esos 99 que cuesta este volumen. En 48 horas máximo, recibe usted el pedido, el pago es contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete, o sea, a la antigua, porque así nos aseguramos que usted tiene este volumen y puede realizar ya sus pedidos en el 916162464 o en nuestro correo electrónico que es club arroba intereconomia.eu. Nombre y apellidos, dirección completa, el código postal es fundamental y teléfonos de contacto, preferiblemente un móvil. Es una oportunidad única. No la dejes escapar, lo vemos de inmediato. En ese libro hay algo que sobra. Adivina, adivinanza. ¿Qué es lo que sobra en este libro? No sé. Las autonomías. Las autonomías. Fernando, gracias.